Hola, ¿cómo les va? Bueno, aprovecho que mi hermano me está llevando en el auto. Abigail me pidió que dirija algunas palabras para la gente que se va sumando a Renacer. Les cuento que soy Carlos Pampillón, el creador, el ideólogo o el soñador de Renacer. Muchas personas me conocen o pocas quizá me conozcan y algunas otras muchas me estarán conociendo ya que gracias a Dios Renacer se está multiplicando en todo el país. Despacito vamos llegando a todas las ciudades y de eso se trata. Es un sueño de hacer que el amor a la patria y que la gente como vos, como yo, trabajadores, profesionales, gente común de todos los días, pero digna, con sueños, con un corazón patriota, empiece a ocupar los lugares que debemos ocupar para cambiar la realidad del país. Les cuento así rapidito, van a leer muchas cosas, van a escuchar muchas cosas de mí. Siempre me enfrenté al kirchnerismo en su mejor momento. Defendí la causa de Malvinas, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Nunca me vendí, ni aun cuando me ofrecieron dinero para hacerlo, como consta en las causas judiciales. Y eso me hizo ganar muchos enemigos en el periodismo, que no suele ser patriota en Argentina ni de derecha, más bien en un 90% es progresista y de izquierda. Y yo celebro que ahora haya muchos dando la batalla cultural, no los voy a nombrar a todos, pero gente muy mediática, algunos amigos míos que me conocen hace más de 10 años. Pero bueno, nací en Mar del Plata, nunca estuve la tensión o la tensión que puede brindar la capital. Y por esto no creo en la rivalidad interior y capital, ¿no? Pero es verdad que cada acto o hecho mediático tiene mayor trascendencia en la capital federal. Desde Mar del Plata siempre impulsamos al patriotismo, en su momento nos abrazamos al nacionalismo. Palabra que ya no usamos, no porque esté vedada o sea mala palabra, sino que ha sido deformada y es utilizada por algunos grupos muy antiguos, con recetas muy rancias o muy fanáticos. Y yo creo en un nuevo nacionalismo. Pero para no confundir, hablo de patriotismo, amor a la patria, derecha patriótica, con capitalismo nacional. Mi primera agrupación, porque nunca creí en meterme en la política, sino que siempre fui un hombre de acción, de luchar por mis ideales, de trabajar, pero no creía en la política, como todo joven, o la mayoría de los jóvenes que somos o éramos impulsivos, porque ya se me pasó hace rato la juventud. Pero mi corazón quería acción. Entendí que ese deseo de justicia, esas ganas de ver a mi patria en lo alto, fue utilizado por los políticos de turno. Muchas veces me usaron, o mencionaron ser mis amigos y al momento de las elecciones, que era mala palabra, por mi carácter, por mi impronta, por mi estilo. Por eso ahora nos encolumnamos y soñamos con un país distinto, pero dentro de Renacer, que es un espacio de derecha verdadero y que vamos a convertir en un partido político. Somos un partido en formación, ya se está por presentar en la provincia de Buenos Aires, porque si bien está preparado por el doctor Pablo Romano toda la papelería, la tenemos que presentar y empezar con las adhesiones y demás. Y lo vamos a lograr. También en Santa Fe y Córdoba estamos avanzados. Después se irán sumando otras provincias. Pero lo importante es que nos unamos, le demos fuerza a este movimiento, con una visión no cortoplacista. El 21 está acá nomás, el 23 y así sucesivamente. No les voy a mentir ni hablarles de presidencia. Tenemos que ir por las concejalías, por las diputaciones, por los espacios en el Senado, por los espacios de poder para llevar nuestra voz en todo el país. Y lo vamos a hacer. Así que van a googlearme, van a ver mucha basura dando vuelta. Estoy orgulloso de lo que hice, muy orgulloso de haber combatido la mafia de los derechos humanos, de haber combatido a Vudú. Cuando lo declararon a Vudú, ciudadano ilustre de mi ciudad, a mí me declararon persona no grata. Así que estoy orgulloso de estar en la vereda de enfrente. Pero de la verdadera vereda de enfrente. Así que los animo a seguir. Soy Carlos Pampillón, con mi verdad siempre para adelante. Y si es necesario, me cargo la patria al hombro. Los quiero. Un abrazo desde Mar del Plata, ahora casi Villa Gesell, porque estamos en ruta. Nos vemos. ¡Gracias!